Hoy les vamos a hacer una receta de berenjena rellena, es una receta súper rica y muy fácil Empezamos entonces pues con una buena berenjena, la vamos a cortar a la mitad y mantenemos lo que es el tallo Eso nos va a ayudar que cuando lo harniemos mantenga la forma Ahora lo que hay que hacer es sacarle toda la parte de la pulpa, la parte interna Entonces con un cuchillo pequeño, con cuidado, te separas de la cáscara hacia adentro, por alrededor de un centímetro Y haces unos cortes en diagonal para que después de que la pongamos a hervir salga mucho más fácil Ahí está, queda algo como una especie de cuadriculado, eso va a ser más fácil retirar Ahora tengo la agua hirviendo, le pongo sal y vamos a poner las berenjenas con la piel hacia arriba Y la pulpa abajo para que se cocine Alrededor de 5 o 7 minutos estaría muy bien Ahora las escurrimos y en esa agua se va a ir todo el amargo que tiene la berenjena Ya con una cuchara puedes retirar todo lo que es la pulpa Eso la puedes conservar para hacer cualquier otra receta En este caso vamos a utilizar la parte interna Ahora lo que vamos a hacer es una bandeja de horno, le ponemos aceite de oliva Y la vamos a sazonar, pues la vamos a untar bien todas las partes internas Que quede bien distribuido el aceite Y le ponemos sal marina Que le va a quedar muy bien Horno caliente de 200 grados Alrededor de 5 minuticos, con eso es suficiente Vamos a partir una cebolla en cubitos pequeños Ya sabes, el brunoado, el corte tradicional Que nos hace la vida mucho más fácil No te vayas a cortar Ya saben, cubitos, ahí está Y lo mismo con el ajo, hago bien picado, pequeño Lo tengo alrededor de 3 dientes de ajo Vamos a mirar como están las berenjenas Abrimos el horno Y ahí están Horneaditas listas para ponerles el relleno Vamos a hacer el relleno ahora Entonces aceite de oliva en una sartén caliente Vamos a poner la carne molida La que tú quieras En este caso yo tengo de res Si sería algo bien tradicional sería con cordero Pero en este caso pues de res va a quedar muy bien Esto la ponemos de a poco Para que vaya quedando como un sellado, un caramelizado Y que bien rica Mira que no la pongo a moverla La dejo ahí Ya que había quedado como una especie de postra O el caramelizado pues mi contacto inicial Ya lo podemos ir revolviendo Vamos con una cebolla, cebolla blanca Ahí está, la que habíamos colocado en cubitos El ajo Sal Sal marina Y pimienta recién molida Como siempre Ahora vamos a mezclar bien todos los ingredientes Y ahora vamos a condimentar entonces con las especias Yo tengo orégano, orégano seco Súper rico El comino, acuérdate, comino en polvo No el comino entero Que ese es muy invasivo Y acá el secreto va a ser la canela La canela Súper buen condimento Sobre todo en este tipo de recetas Y ahora el pimentón picante Páprica picante El pimentón rojo también va a estar bien En este caso le pongo y queda muy rico Y revolvemos Bueno ya tenía el relleno separado Lo pongo en un recipiente Y vamos a mezclarlo con el yogur griego Recuerden que el yogur griego es el yogur griego El que no tiene azúcar El que utiliza pues para Para cocinar En este caso es un yogur griego bajo en grasa también Adicional Tiene mucha proteína y es muy bueno Vamos mezclándolo con el resto de la carne Ahí está Mira que se mezcla muy bien y no se corta Y además la carne también ya está más tibia Jodemos las berenjenas Y mira que bien Como mantuvieron la forma No se No la perdieron La rellenamos y ponemos Queso mozzarella En ambas O el queso que tú quieras No hay problema Porque hay queso para gratinar Y parmesano Porque también le puedes poner migas de pan Esto también va a estar súper bien Queso parmesano rallado Ahí Y al horno Con la resistencia de arriba nomás Todo el tiempo fue así Mira Ah Súper buenas Mira que bonito el dorado Del gratinado Riquísimos Tenía Perejil picado Es bueno por decoración Y le da buena pinta Y Y queda bien Vamos a emplatarlos Ahí están Dos berenjenitas Y a probar Bueno Lista las berenjenas rellenas Quedaron Pues tienen muy buena pinta Lo que se me dijo Vamos a probar a ver que tal Está súper rico Yo no utilicé el relleno De la berenjena Solo la parte exterior fue suficiente Por si es un vegetal que tiene un gusto adquirido Porque al ser algo ácido Pero ya al haberlo adorniado Ponerle el aceite de oliva Lo haberlo asesonado Queda súper bien Además el relleno está riquísimo Con todas esas especias En especial la canela Queda muy rico Muy aromático Espero pues si les gustó Inténtenlo Déjenme en los comentarios Y un like Y suscribirse Nos vemos en la próxima Chao Los ingredientes Entonces Berenjena Cebolla Ajo Perejil Carne molida Terres en este caso Aceite de oliva Pimienta Sal Pimentón picante Orégano Comino Canela Yogur griego Mozzarella Y queso parmesano Chao Po prochain Mi Mi Ajo Mi Pimienta Mi Mi Bendita